Nosotros vamos a iniciar con todo lo que tenemos preparado para ustedes este viernes y es que 20 agencias son las participantes en la 27ª edición del Condor de Oro que este año se desarrollará en Salinas. En este evento se llevarán a cabo ciclos de conferencias y conversatorios que cabe destacar cuentan con un jurado internacional que ha evaluado cada una de las piezas participantes. La gala de premiación se realizará mañana sábado. Alexis Ospina, John Forero y Paco Conte realizaron la revisión de 400 piezas de publicidad que buscan ganarse el Condor de Oro y resaltar en cada una de las categorías como televisión, radio, prensa, revista, vía pública tradicional y no tradicional, entre otras. No quiero decir qué categoría fue difícil, sino qué categorías fueron sorprendentes. Me sorprendió mucho diseño porque es una categoría que a las expectativas que yo tenía creía que no iba a haber un trabajo sobresaliente y creo que es una de las mejores categorías. Lo bueno o lo que creíamos que era premiable saltaba muy rápido, saltaba en el sentido que se diferenciaba mucho del resto de las piezas. Por lo tanto, prácticamente no tuvimos que discutir mucho entre los jurados y se fue bastante unánime. Ellos aseguran que Ecuador está demostrando y entrando al mercado internacional de publicidad, demostrando que pueden desarrollar diferentes campañas. Ya en los últimos años Ecuador ha empezado a figurar mucho más en festivales regionales, globales. Ya ha hecho que muchos países empecemos a voltear a mirar a Ecuador y a decir hay algo que está pasando y está pasando muy bien aquí. No es un trabajo en este momento de cantidad. Hay unas pocas piezas, digamos una docena de piezas que están muy bien y dentro de esas yo diría que hay unas cinco o seis campañas este año que son muy destacadas, que me parece que están en un nivel ya internacional. El Cóndor inaugurará hoy su festival en el Rincón Miramar del Hotel Barceló de Salinas a las 19 horas, por lo que tienen previsto realizar diferentes actividades, como las conferencias que serán dictadas por David Uribe, quien ha trabajado en diferentes creaciones de campañas de alto rendimiento en el mercado. ¡Gracias!